Mi Mau, ya llegó a la Casa de los Famosos, cuatro días. Ya llegó a la Casa de los Famosos, gracias a ustedes. Ah, ¿de dónde, manita? De California. Oh, my gosh. Oh, my gosh. ¿Y tú piques inglés? ¿Tu chichita caída? Oye. No, hombre, mi papá. Cuídense. Oye, no, ya la nueva temporada de la Casa de los Famosos se viene con todo, con más. Ahora sí ya fue el Cali, ahora sí ya. Ya no nos vamos a equivocar acá. Oye, pero decías que de pronto te daba miedo no tener tanta censura. O controlarte, pues. Sí, porque obviamente de repente siento que sí me paso de lanza y nos ven de todas las edades, nos ven desde chavitos que pues tenemos la mente más abierta que señoras que tienen un poco, pues, la antigua educación, no sé, y entonces nada más cambiar poquitas palabras para que la señora no se sienta ofendida. Oye, Mau, pues la gente pide más piel para ti, de tu parte, para el programa. Pues estamos empezando una dieta, en una de esas enseñamos ahí todo. El año pasado ya enseñé en algas, se me dio el huevo izquierdo. O sea, a ver, ¿qué se me puede ver esta nueva temporada? Oye, ¿y te animarías este orden que estás entrenando dieta para un only o eso ya no es para las mayores? No, 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 no tengo nada en contra de él, pero no me atrevería. Hoy en día, no sé, el día de mañana. Dicen que nunca, dicen que nunca digas nunca. ¿Qué, qué? Ay, no, manito, no, si yo, si yo soy pobre porque quiero. No, pero es que sí, yo veo a la gente y digo, ay, oigan, o sea, ganan un chorro de dinero por ahí por enseñar el gumaro. No, 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 manita, espérame, no, 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 porque yo soy todo o nada y no sé, enseñaré nada más un huevito, enseñaré a los dos. Eso parte te lo pide la gente, ¿cómo ves, pues, eso, que la gente dice, ay, que se lo abrazo? ¿Que me abra, que el only fans? El ole, el ole. No, pues, o sea, qué padre, pero no, hoy en día no, pero una vez de mañana sí lo abro. O sea, ¿quién, qué sé? Pues es que no estaría mal, ay, ya me acaban de dar una idea. Oye, pero llegarías a los extremos de que vender tus calzones ahí usados porque ya sabes cómo es la gente. No, ¿cómo crees? Eso se los regaló. No, ¿cómo crees? No, no, no. ¿Quién vende sus calzones? Muchos, hasta, por ejemplo, Sugei Ábrego vende pedos. ¿Eh? Videos de pedos, echándose pedos. ¿Qué? Venden el pedo dentro de un frasco. Claro que no, esto es mentira, ¿verdad? No, la gente le pide a Sugei que sea muy grave cuando se eche un pedo y ya eso lo compran. Pues yo soy bien pedorro, vendería un chorro. O sea, yo vendería muchísimo. Ay, no, oigan, son, deberíamos de poner una empresa, un sindicato. Oye, ma, a mí me gustaría preguntarte, pues, tú vives, obviamente, tu vida al máximo, pero ¿qué puedes pensar de personas como Alfredo Adame que rechazan a su hijo, a Sebastián Adame, por su preferencia sexual, él se ha reconocido afectado, pues, ¿de qué no tiene el apoyo de su padre? Pues no, es que no, no me gustaría hablar de algo que en verdad no, no, o sea, no, no conozco. Qué triste por, por este, por lo que dices que el Alfredo no acepta al hijo. Pues qué triste, o sea, pero, bueno, también uno nunca sabe, eso es lo que nosotros sabemos, pero en una de esas, pues, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo y va a aceptarlo y lo va a querer y al final es su padre y a lo mejor tiene sus procesos y pues cada quien... Es que Alfredo dice que ya no lo reconoce ni como hijo. Pues qué te digo, manito, pues qué triste. Ahora sí que qué feo caso, qué feo caso y qué mala onda que... que este señor, pues, desconozca al hijo por tener otras preferencias sexuales, pues eso yo creo que, que, pues, ¿qué? Al final es su hijo y lo debería aceptar tal cual y... ¿y cómo es? ¿Tendría ser algún mensaje para Sebastián, tal vez? ¿Sebastián quién es? Es el hijo. ¿Sebastián. ¿Se ha visto afectado él, pues? Pues... Cada que le preguntamos se siente triste. Pues que él haga su vida y que él luche por lo que él quiere ser y que sea feliz al final, digo yo, es que oigan, como si yo fuera psicólogo, pero no, pues al final que cada quien viva su vida, no es como que porque el papá no lo acepta, él no va a vivir, o sea, a él que viva su vida, que sea feliz, que goce, que chupe lo que quiera chupar y que sea feliz.